Internacional Ruanda, sacerdote perdona al asesino de su familia. El padre Marcel Uguineza sólo tenía 14 años cuando vivió la dolorosa experiencia de presenciar el genocidio de 1994 en Ruanda. Vio cómo asesinaban a su padre, su madre, dos hermanos y una hermana durante la guerra civil entre Tutsis y Utus. Con el correr del tiempo, el niño huérfano, ahora sacerdote católico en la Compañía de Jesús, fue superando el dolor de su terrible pérdida con la ayuda de su fe. El tema del perdón y la reconciliación es uno de sus intereses de investigación. En su nuevo libro titulado Resucitado de las cenizas, la teología como autobiografía en la Ruanda posterior al genocidio, el ahora director del Hekima University College, con sede en Kenia, recuerda su experiencia de supervivencia a la genocidio a través de la lente de la fe. En el libro que fomenta el perdón y la reconciliación, se esfuerza por dar sentido espiritual a los trágicos acontecimientos de 1994 a la luz de su ministerio sacerdotal.